...para el charata, porque la gente de la señal estaba transmitiendo, bueno, se les ha escapado un partido que, bueno, no jugaron bien un tercer cuarto, después lo levantaron, pero no lo pudieron terminar presionar, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, no sé si jugamos bien el tercer cuarto, ellos jugaron demasiado bien el tercer cuarto, con un porcentaje muy alto de cancha, sí, es muy difícil ganar un cuarto con el juego con el porcentaje que ellos tuvieron en ese cuarto, y bueno, después lo tratamos de poner en el juego, lo pusimos ahí, nos sufrimos en su nivel especial. Puede ser que el equipo haya sentido, este fin de semana que se ha dado con fecha doble, se jugó el viernes, tuvieron que salir hoy, en viaje largo, ¿puedes que eso haya incidido un poco? No, pero así el torneo, así que no hay excusa, hay que jugar así, es decir, sin jugar dos partidos del fin de semana, así que no analizamos, desde el punto de vista del juego, ¿no? De todos modos, esto es largo, todavía hay tiempo, el otro día perdió Inú, que era uno de los invictos que quedaba, así que no hay más invictos en la zona, está todo muy parejo, debe ser una de las zonas más parejas del país, ¿no? Sí, creo que sí, no sé bien cómo están las otras zonas, pero creo que casi están todos en un mismo nivel. Bueno, a seguir trabajando para repetir esto, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Freddy Cano, Freddy Cano. Gracias.